Pero ya, no tengo más que hacer aquí Me buñego a la hora con ti De mi propio camino seguir lejos de ti Si te pido un beso, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me prépate en mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Me pesamos en todo el puesto